Pues a propósito, Manuel Sierra, que es el abogado de uno de los abogados del señor Miguel Cruz de la Mota, al que hoy se le conoce medida de coerción. Buenos días, Sierra, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días a ustedes. Gracias al país. Sierra, la estrategia de defensa, en este caso, ya anunciaste ayer, que ustedes van a abogar por el perdón. ¿Qué significa abogar por el perdón ante esta solicitud de una medida de coerción del Ministerio Público? Ustedes reconociendo que su cliente fue el asesino, confeso, de Orlando Jorge Mera, van a apoyar lo que está solicitando el Ministerio Público, toda vez que no se puede ir a alegar que no se cometió el crimen. Entonces, ¿cuál sería el rol de ustedes ahí? Dos precisiones. Primero, lamentando bastante la situación ocurrida, estamos hablando de personas que se trataron por muchos años, que posiblemente cuando sus hijos nacieron ya ellos tenían unas relaciones de familia, y esa parte es lamentable, muy lamentable. La parte de abogar sobre el perdón, digamos que eso es un asunto puramente familiar, eso no es un asunto jurídico, porque eso es de carácter, digamos, ético, moral, familiar, amistades. Entonces, eso no es más que un comunicado al público para que las familias entiendan en el país que lo que ha ocurrido, ninguna de las dos, digamos, tiene responsabilidad ni culpa. Lo segundo, yo soy muy respetuoso cuando se utilizan los términos. Digamos que estamos en el campo, en este momento, de una persona que, a pesar de que dice la medida de coerción, que confesó los hechos, está protegido por el principio de inocencia. Por tanto, calificársele de asesino, creo que no sería el término correcto. Y, excusenme, por favor, yo creo que aquí hay un homicidio. Yo creo que aquí hay un homicidio. ¿Qué es lo que se va a discutir? Y luego, a partir de ahí, se discutirá, uno, las razones que dieron origen a ese hecho. Porque aquí solamente se están invocando las razones que ocurren después del hecho. Hay que ahora buscar en una investigación objetiva para determinar el origen de lo que llevó a estas personas o a este señor, ante el evento de que fuese así, a que cometiese el hecho. Ese es el primer elemento que hay que buscar y que las autoridades tienen la responsabilidad, fuera de aplausos, fuera de mediatismo, fuera de populismo, fuera de complacencias políticas. Aquí lo que hay es que buscar en beneficio de la institucionalidad, la verdad de los hechos, que fluya la verdad de los hechos. Señor Manny, usted me oye, Consuelo. Sí, le escucho perfectamente, doña Consuelo. Gracias. Ay, yo buscando su teléfono anoche. Pero usted no lo quiere porque no quiere, porque yo se lo he dado varias veces. Ay, no me haga pasar vergüenza delante de la gente. Está bueno el boche, me lo verezco. Es mi secretaria la que falla, dos ocho. Pero, mire, señor Manny, yo digo que lo que nos presentaron hoy, que ya está en todos los medios, que es la investigación que ellos rápidamente han hecho, pero es las conclusiones de los investigadores. Ahí no hay una sola palabra de su defendido. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Sí, es correcto. Ahí no hay una sola palabra de su defendido. Yo hice, yo torné, yo viré. Yo lo hice por tal razón. Porque, y esto es simplemente lo que yo quisiera que usted me diga, si voy por lo justo o no. Porque solamente se está escogiendo una compañía, que es suiza, pero que tiene representación aquí, que quería exportar y que por eso, y por ese permiso que él quería que le dieran, fue matarla. No puede ser así. Como usted dice, ahí vienen muchas más otras acciones pasadas, incluyendo su apoyo a la campaña de Orlando, de Orlando Jorge Villegas. ¿Qué se dice eso? Eso es investigar, eso se merece una investigación. Ustedes van por alguna línea de eso y por eso te perdonamos, pero no hables, pero te perdonamos, pero no digas más nada. Mírenme lo que yo estoy diciendo, es muy delicado. Bien, mire, por eso nosotros apelamos a que la investigación se haga de manera objetiva. Lamentablemente, no hemos podido ver al cliente para poder conversar de todos y cada uno de estos temas. Estaríamos nosotros asumiendo más bien una versión en torno a lo que ha salido y en torno a lo poco que nos ha podido establecer parte de la familia de algunas situaciones vinculantes a esa familiaridad de origen. Esas son de las cosas que nosotros esperamos vayan fluyendo en beneficio de la verdad. Y ciertamente es así como usted dice, ahí solamente hay una versión que yo creo que tiene algunas falencias. Por ejemplo, cuando la fiscal Jenny Berenice, no la fiscal del Distrito Nacional, afirma que la hija, una jovencita del homicida, o del alegado homicida, dice que ella, él la llamó para que fuera a recogerlo para evadir. Eso no es verdad. Ella, él, cuando la llamó, ya ella estaba en el ministerio porque se enteró inmediatamente. Él le dice, mira, acaba de pasar una desgracia, no le explicó qué pasó. Y ella salió al ministerio y pensaba todavía que él estaba en el ministerio. Cuando ella está ahí, que le dice, se identifica con las autoridades que están ahí, que no la conoce. Es ella quien se identifica con ellos. Yo soy hija del señor Cruz. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Que él está aquí. En ese instante le llama, unos minutos después, y le dice que está en la iglesia. Que vaya porque él quiere entregarse con ella para que le protejan su vida. Fíjense que en la medida de coerción, la fiscal Jenny Berenice afirma que cuando él llegó allá, le dijo al padre, le confesó, mire, señor padre, vine aquí porque acabo de matar a una persona. De manera que sería ilógico que entonces él, como dice la fiscal, lo esté llamando a ella para que ella vaya a recogerlo para fugarse. Esa es una imprecisión que no se corresponde con la verdad y que la fiscal la tenía antes de levantar la medida de coerción porque a ella, del ministerio, la llevaron hasta donde Jenny Berenice y estuvo hasta la una de la mañana conversando con ella el día de la ocurrencia de los hechos. O sea, la hija. La hija. Correcto. Que de hecho, me confesó que le quitaron su celular sin su autorización. La obligaron a entregar el celular. La obligaron a entregar su celular y a firmar una entrega voluntaria forzosa. Es bueno que ese dato se sepa. Sin embargo, esta gente lo que quieren es no lastimar la familia ni, digamos, atacar al obsiso por la amistad que les unía. Y además de eso, hasta por el mismo respeto de la memoria de los hechos. Como si fuera solamente con una empresa, que ese era el único permiso que él estaba buscando. Él era un lobista que buscaba permiso por todos lados. Eso lo sabe todo el mundo ahí. Por eso era que él trabaja con esa arrogancia. Porque ese era su negocio. Vamos a ver cómo fluyen los datos. Cierra, esta solicitud de medida de coerción la encabeza a la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero no la hizo la Fiscalía del Distrito Nacional. Eso te iba a preguntar, porque nosotros no hemos visto a la Fiscalía por parte. Y entonces esta solicitud de medida de coerción la está haciendo la Fiscalía. Pero la Fiscalía no había aparecido por parte. Incluso una de las preguntas que uno se había hecho era, ¿dónde estaba la Fiscalía del Distrito? Que era, digamos, la jurisdicción natural de este caso. Bueno, eso tendrán que explicarlo las autoridades del Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia que tienen unos y otros? Y en el medio de estas pugnas posiblemente esté la seguridad ciudadana. Cierra, ¿conocías a Miguel Cruz de antes? ¿O comienzas a conocerlo ahora cuando pasa a ser cliente? Conocí a unos familiares de él. A él creo que en algún momento, y eso no es un secreto para nadie, en alguna de esas actividades políticas con las que uno tiene algunos amigos, pude alcanzarlo a ver, pero ni siquiera lo había saludado nunca. Ahora, yo conozco a algunos de los parientes que sí fueron los que me contactaron. Bueno, ¿sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene él? Tengo entendido que tiene tres o cuatro hijos. Ok. Algunos de ellos viven fuera. Y además de eso, es bueno aclarar que viven también separados. Es decir, la hija que aparece en la medida de coerción, que yo no sé por qué la colocan ahí, no vive con él. Hace años que vive con su mamá porque son divorciados. Ella tiene 14 años ya que son separados y tiene su estilo de vida muy alejado de su papá, que conforme me lo comunicó ella, es una persona que se maneja muy cerradamente en sus negociaciones, que ella dice que ahora es que se está enterando de lo que ha salido en la prensa, de los negocios que él tenía, que ella los desconocía. Bueno. Imagínate. Sierra, ustedes van hoy entonces a solicitar una posposición de la medida de coerción. Tú no has tenido oportunidad de hablar con el cliente. Entonces, verán también la cuestión de este documento, que de repente es un documento que encabeza la fiscalía, pero que la fiscalía, uno no se había enterado, que estuviera investigando este caso, por lo menos hasta ahora, ¿no? Mira, por respeto a uno mismo como abogado, por respeto a la sociedad, por respeto a las familias, yo creo que lo importante es que la situación fluya sin mayores obstáculos. Al final, pedir posposiciones, digamos, que va a conducir a la misma situación. Ahí van a imponer una medida de coerción contentiva de prisión preventiva. Yo creo que martillar y extender eso es, digamos, lastimar de alguna forma a la parte familiar. Yo prefiero, por respeto a mí y a mi compañero de barra, que las cosas fluyan sin mayores torpedeamientos y que vaya apareciendo la verdad. Nosotros en el curso del proceso solicitaremos una serie de proposiciones de diligencias y ya iremos evaluando cuál será la mejor posición que asumiremos en beneficio de la calidad que ostentamos como defensa técnica del señor Cruz. Si la familia se constituyera en parte civil, ¿deberá estar presente en el proceso hoy o lo podrá hacer más adelante, en otra etapa del proceso? Lo puede hacer más adelante. Eso no habría problema. Pueden hacerlo hoy, es una instancia sencilla, y pueden hacerlo también en el curso del proceso. Ya esas son de las cosas que ellos irán construyendo. Manuel. Y aportando, ojalá también la familia aporte datos y amigos comunes aporten datos. Así es, así es. Que si no los aportan, en su momento tendrán que ir al proceso para que se busque la verdad aquí. Aquí no vamos a esconder nada. Manuel, así es. Lamentablemente aquí hay un hecho, hay que lamentarlo. No debió ocurrir. El Estado es corresponsable. En un Estado que fuera responsable, el primer demandado aquí fuera el Estado, porque aquí todo ha fallado por el Estado. Si el Estado hubiese tomado las medidas del lugar, independientemente de que hay un elemento difícil, que es la amistad que unía a los CISO con el victimario, con el alegado victimario, que son cosas que en cualquier parte del mundo pudiesen escapar de las manos. Manuel, con los elementos que tú tienes a mano en este momento, porque aunque no has visto al acusado, algún contacto has tenido con sus familiares, ¿tú entiendes entonces que podría haber un móvil, una motivación distinta a la que ha salido a la luz pública en este momento, como la causa del asesinato de esta persona? Mira, Jonathan, por respeto a la memoria del fenecido, de los familiares, que son amigos, conocidos, yo no quiero aventurarme a fijar una posición en ese sentido. Ni siquiera he conversado con el cliente para difundir o dejar que salga un dato de esa naturaleza para que no haya malas interpretaciones. Bueno, prefiero hablar con él y ya él trazará parte de las pautas de lo que quiere que se haga, porque yo lo que soy es un apoderado y llego, como decíamos los campesinos, amarraré el caballo hasta donde diga el dueño. Bien. Exacto. Pues gracias, gracias, Manuel, gracias. Gracias a ustedes. Quiero aprovechar para decirles que, reitero, que lamentamos las familias, por lo menos la familia Cruz está muy triste, porque se trata de una relación muy cercana. Quiero decirle un dato. Quien llama al hijo de Orlando Jorge Mera, a Jorge Villegas, para comunicarle lo ocurrido, es la hija de Cruz. Cuando llega al ministerio le dice, te estoy llamando para comunicarte lo que pasó entre tu papá y mi papá. Yo no sé si él está aquí o qué pasó. Y entonces él también es quien recibe la infausta noticia. De parte de la hija del señor que hasta ahora se le imputa la comisión de ese único hecho. Todo lo otro es interpretación. Una verdad interpretada. Aquí hay un único hecho. Que alegadamente, podemos decir así, técnicamente hablando, él le disparó a Orlando. Hasta ahora desconocemos las razones, los motivos originarios que pudieron haber llevado a este señor a esa situación desgraciada. Manny, pues entonces la hija de él sí tenía contacto con Orlando Villegas. Sí, 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 claro, claro. La hija de él sí tenía contacto con Orlando Jorge Villegas, que lo llama ella por teléfono. Es ella la que le dice, mi papá hizo esto con tu papá. Claro, eso es una relación fluida, es que es una relación de años. No, porque como tú dijiste que ellos no se habían tratado hace años, la hija y el matador. No, 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 claro, no. La hija con el papá tiene una comunicación fluida. Le dije que no viven juntos. Ok. Pero tienen comunicación fluida. Ella no conocía los negocios de él, porque dice ella que él es una persona un poco cerrada en su forma de proceder. Me manifestó eso. Y tengo que manifestárselo como es. Y ella es la única hija que vive en el país. Es la más pequeña de las tres o de los cuatro. Creo que son tres específicamente. Ella es la única que vive en el país. Y tiene, es la última. Ella es la última hija. Es decir, ellos tienen un gran cariño, un gran aprecio. Se tienen. Por eso es que él acude a ella para que vaya a ayudarle, para entregarse. Eso es lo que ella me ha manifestado, que le dijo él a ella. Gracias. Bien. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes por atenderme. Cambio y fuera. Gracias. Gracias.